...compañales, perfecto, el pistolero de San Juan Ahora sí se llegó la hora Cuidado, cuidado, cuidado chinga hombre Se va a venir la bomba, se va a venir la jugada Listo y preparado, pues ya se lo vamos a los amigos jueces Tienen un trabajo bastante fuerte, un trabajo bastante complicado Ahí está la salida, ahí está la jugada El pistolero de San Juan se agarra de esta forma, de esta manera Ahí está, mantos los hongos, sí señor Vaya jugada, vaya de malo Déjeme que me saque por este número, respira la segunda salida Le ha encantado muchachos Esa vez que ha sido navegado Esa vez que ha sido mentido por este humano Cuidado, cuidado, cuidado pistolero Ahí está la bajada